Queridos amigos y llegó el momento del chisme, del cotorreo, de desmenuzarnos a todo el que podamos, no, no se crean. Quiero mandar una felicitación muy muy grande al señor Carlos Brizuela, que se aventaron ellos y todo su equipo, la organización dio un gran bailazo con el Flaco, que anteriormente trabajaba con Recoditos y que anduvo por la Ciudad de Mexicali. Yo no pude ir, pero mi amiga Katia sí fue, así que Katia, empieza a contarnos y exagera, ¿qué pasó esa noche? Mira, la verdad es que nos la pasamos súper padre, la música, todo lo que da, hubo dinámicas, estuvo a Escuadrón de la Risa, que son unos payasitos que ya estuvieron en el programa con nosotros, ahí haciendo reír a todo el público. El Flaco pues se presentó un poquito tarde, eran iban a ser, faltaban 15 para la una, ¿cómo la ves? No, pues está bien, porque es más o menos el tiempo, pero a ver, primero que nada, primero que nada, tú como representante de tres gruperos, ¿se te ocurrió ir o te invitaron, consejiste boletos, te los dieron por debajito del agua? ¿Cómo le hiciste? A ver, los detalles. Ok, mira, la verdad, ya ves, te comento que Escuadrón de la Risa estuvo ahí con nosotros en el programa, entonces ellos fueron los que me invitaron, me dijeron, oye, vas a ir al evento del Flaco, que no sé qué, me dijeron. Y yo, la verdad, no, pero me dijeron, ¿cómo que no vas a ir? Tienes que estar ahí presente, yo tengo unos boletitos, te los doy, ¿qué tal? ¿Llegas? Y así fue como estuvimos ahí, presentes. La gente lo quiere, lo respeta, recuerdan las canciones, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, la verdad, se lució, nos complació a todas sus fanáticas con sus canciones, estuvo cantando ahí, este, muchos covers, muchos covers como así fue, tenía todo el mundo cantando, la verdad, temas de él también, mi último deseo. Está, tiene una canción que salió ahorita, Piensa en mí se llama, Piensa en mí, está muy padre para que la escuchen, la verdad, yo quedé fascinada con el evento, nos la pasamos muy padre, este, al final, pues sí, su seguridad de cuidándolo, protegiéndolo para que no nos lanzáramos las fanáticas sobre de él. Tuve la oportunidad de tomarme una foto con, con el muchacho que toca la tuba, él se llama Miguel. Perfecto. Se llama Miguel. Y lo conociste ahí en el pasillo, tu extraordinaria belleza llamó la atención del tubero. Ya sé, no, mira, cuando ya iban bajando, pues te digo, primero pasó el flaco y todos tapándolo y pues no hubo oportunidad de tomarnos fotito con él, pero los músicos sí se tomaron el tiempo de saludar a la gente, entonces yo me acerqué y le dije si podíamos tomarnos una foto y me dijo que sí, muy amable. ¿Qué te parece este trabajito de reportera nocturna de Tres Gruperos? La verdad es que me encanta, ya me han mirado ahí en el programa y soy buena muchacha, pero soy fiestera, me gusta la verdad, sí, me gusta la fiesta, el ambiente, pero pues me porto bien, eso no quiere decir nada. Este, me encanta hacer estos pequeños reportajes porque así puedo conocer un poquito más sobre todo y la verdad sí, me encanta. Perfecto, bueno, pues como yo soy buen muchacho, me voy a tener que convertir en fiestero porque ya me di cuenta que si no eres fiestero, no eres buen muchacho. Se valen las dos, se valen las dos. Se pueden mezclar. Sí, eso también. O sea, hay muchachas que no son buenas y que no son fiesteras también. Yo no dije nada, pero yo soy una mezcla de las dos. Conozco varias. No, no se crean. Gracias por haber ido a este baile y gracias de nuevo a La Mejor 103.3, al señor Brizuela, al señor David Camacho y a todos los locutores y locutoras de esa tan importante estación que así como todas las respetamos, las queremos, admiramos el trabajo de la radio que es igual o más difícil que el trabajo de la televisión. Y gracias al flaco por haber venido a Mexicali, la ciudad que capturó al sol. Ella es Katia, yo soy Félix Castillo y esto es... Tres Grupero. Tres, 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 Grupero.